Entrale, en, en, entrale a la polca Potencia del Bravo Y arriba Victoria Y todo el Guayana, compadre Y échale Luisito Puros recuerdos de Gómez Palacio, primo Y arriba la laguna, primo Y somos el poder de Zacatecas Simplemente los reyes del fara-fara Y ahí hay nieve Zacatecas, mi gordito Écheme compadre A lo nuevo a la chistaigo Taloneras casi nada, primo Y como dijo yo Y aquí al más pelón le ponemos trenza, primo Y el merito río grande, compadre Las hembras Y allá en el PP, ché Y allá en el PP, ché Unos Zacatecas, primo Chihuahua y Tamaulipas, primo Chau 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 Gracias por ver el video.